este vídeo está patrocinado por puertas y ventanas pérez donde fabricamos todo tipo de ventanas puertas vidrios escaleras fachadas barcones en acero y en acero inoxidable cocinas en todo tipo y también hacemos unas terminaciones industriales excelentes si tú dices que tú vas de parte del canal del vídeo con su todo lo recibirás un 10% de descuento así que ve para allá i y tampoco está el mundo coño a la segunda parte de este vídeo coño que ando buscando el papá que le preste la chiva y se la llevó coño a mí que me la está cogiendo la chiva coño está bien yo le doy para allá para venir ok mi hermano me tiraron la gente de rh rencal ahora sí ellos están ahí en van y esa gente tienen flotilla de vehículos nuevos todo para rentar ya tú sabes me dijeron que vaya a buscar el vehículo porque la hermana mía quiere rentar un vehículo que viene ahora elisa que ya ande en vehículo bueno y bien tratado claro claro y la gente de que no va a traer ellos no nosotros vamos a ir ahí a buscarlo yo vengo al paso adelante y tú viene atrás cogemos un pulso antes de coge para allá para saber que esto es una toga y lo amarrar mejor como para yo a la tema claro es mejor no pero tú acelera el pase menos peligro no acelera el pasito tú tienes más o menos al baño y si esa soga se parte vamos a buscarle eso en r y h rencal ahí en van y yo yo pronto ay dios mío jamás vamos a buscar ese vehículo y venimos para atrás ven dale al pasito yo voy a ir al lado tuyo para saber que está todo bien hoy tú tienes que poner el cambio pero que pisa el freno primero y a donde el freno esa es la emergencia pisa el freno pero a donde está el freno míralo allí en el medio ese no es ese tiene que pincharlo aquí al pasito sale me frenando mi gente de r y h rencal yo fui yo vamos de camino para allá ahora mismo busca el vehículo para traerlo yo podría ya para acá vinimos al paso en que sea a 250 y te pues tú estás loco coño etiqueten a la persona que ustedes saben que son joven y no saben manejar todavía y el viejo lío para su edad todavía sabe manejar cuidado con esa vaca que está ahí pero el que es un motor como tuvo tu experiencia manejando liopo bien bien r y h rencal 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 y recuerden que estoy regalando par de poloche del viejo liopo simple mi gente si usted quiere ganarse uno de ellos solamente tiene que suscribirse en mi canal secundario llamado soto comunica tv donde se lo estaré dejando en la descripción y se lo estaré dejando también en la tarjeta de este lado o de este lado búsquenlo ahí y suscríbanse activen la campanita y recuerde si usted quiere asegurarse bien de que usted se lo va a ganar solamente tiene que mandarme la captura a mi instagram arroba consultó blog y usted inmediatamente ya estará participando con un 100% para ganarse ese poloche así que se lo voy a enseñar para que ustedes vean que no es bulto ni es fake miren gente aquí están los poloche que vamos a dar tenemos más por ahí ustedes saben suscríbanse en soto comunica tv para que ustedes se ganen su dicher del viejo liopo así que vamos allá aquí en adelante que yo hablo de toda la mierda que yo quiera pero mira adelante tú si que es el problema y y